Cuando yo hago soundcheck, la gente se pone bien nerviosa Porque yo empiezo a bailar y desnudar mi alma Para todos ustedes, esto es... Ey, mi beat Yo creo que este episodio se tiene que tratar todo acerca de ti No, no es nada de mí Ay, ay Pero la intro es todo de mí Ay, mi buenito, te amo Oye, pero ya vamos a empezar Ya vamos a empezar, ¿ok? Aquí vamos A ver, nomás, cerrado O abierto Abierto, mucha diferencia ¿Listos? Tres, dos, uno Bienvenidos sean todos ustedes, Latilovers, a Latido Podcast Su podcast ¿Cómo es el saludo de Latido? A su podcast, Latido Podcast Episodio número 73 Vamos a cambiar Episodio número 73 Qué bonito que sea 73 Porque es simbólico, ¿sabían? El 73 No se creen Las 73 tribus de Israel, por ejemplo Los 73 mandamientos Las 73 ovejas que Jesús deja por ir por las 74 Los 73 apóstoles Oye, medio gacho, ¿no? Pues es que ¿Dejar tantas ovejas ahí, solas? Mira, te voy a ser bien honesto Te voy a ser bien honesto Sí Creo que Así son los papás, bro Ah, te iba a poner la música de Sad Piano Así son los papás Pero mira Pero nos tumbaron Tiene copyright Por eso Ah, no Pues ahí perdimos Pero mira Es el episodio 73 Y desde ahorita yo quiero empezar a manejar algo En cada uno de los episodios que siguen Y es que se acaba Manéjalo En el episodio 100, Latido O sea, 100 menos 73 Hagan la cuenta Y ahí se van a dar cuenta De cuántos episodios nos quedan 27 Eh, son Porque a los 27 se mueren los grandes artistas Son dos temporadas más Son dos temporadas más Y unos cuantos episodios bonus ¿Y luego se acaba? Se acaba para siempre Oh my God Entonces ¿Y va a haber un spen up? ¿Va a haber algo? No le crean No sabemos No le crean No sabemos O sea, quedan dos temporadas más Y unos episodios bonus Eh, son dos temporadas Y tres episodios bonus Yo no te creo Eh, este es el final Yo creo que va a ser como que Se murió Latido Y renace Latidox No, no creo O sea, yo creo que ya Este fue un proyecto Que empezó en la pandemia Nuestras vías han cambiado mucho Es un dramático Claro que no Este, ponme la música triste Claro que no Y no, nos van a tumbar el stream Sí, no No hacemos esto por dinero Así que Eh, desde ahorita Eh, la antepenúltima temporada De Latido ha llegado a su fin No puedo con el drama Les quiero dar gracias Eh, desde el fondo de mi corazón Estuvieron con nosotros Cuando éramos pastores de jóvenes Estuvieron con nosotros Cuando nos embarazamos Estuvieron con nosotros El día que tuvimos COVID Ese día grabamos un episodio Estuvieron ahí con nosotros Wow Estuvieron con nosotros Cuando plantamos una iglesia En la pandemia Estuvieron con nosotros Estuvieron con nosotros En la ansiedad En la depresión En los viajes Estuvieron con nosotros Cuando Itiel Arroyo dijo Lo del trozo de carne Estuvieron con nosotros En momentos especiales Momentos vitales Le está subiendo el volumen Momentos que jamás se van a volver a repetir Y esto Esto está llegando a su final Así que Yo no quiero llegar al final de mi vida Y decir Esos fueron los días dorados Esos fueron los momentos transformadores Lo único que tenemos es el hoy Hoy Hay latido podcast Ya, ya, ya Mañana ¿Quién sabe? Mañana quién sabe, mi amor Ok Mañana quién sabe Ya fue suficiente Disfrútenlo Se va Messi Se va Ronaldo Se va latido Se va latido Se retiró Rick Warren Del pastorado Me están dando mucho cringe Retiraron a Brian Houston Llora No me está grabando la cámara Necesito la cámara Sí te está grabando No sé si quieres llorar o quieres vomitar Mamá, comite Son las dos Cuando yo lloro, vomito Por los ojos ¿Pero cuando vomitas, lloras? No, no Eso lo es una con otra A mí sí me lloran los ojos Y luego Pero bueno Eso es Escucho borroso Escuchen La última vez que van a escuchar Este intro de esta temporada Antepenúltima vez en temporadas Ahí les va el intro Gracias Gracias Un aplauso Un aplauso Porque eso está por llegar a su final No le crean No le crean A mí sí me dan miedo El día de hoy tenemos el invitado de cada fin de temporada El único El único El inigualable El asombroso El elogiado La gente se vuelve loca contigo Gracias Yo me vuelvo loca con la gente Así que adelante Take it away my guy Este es tu episodio Tengo mi intro No chequee Creo que ese va a ser el spin-off Estamos en desventaja Porque Kevin tiene la capacidad El control De tener su propia intro Let's go Todos saben cómo se acaba Ok Es algo muy natural Sí Es organic Organic growth Organic growth Yo tengo un organic growth No amigos Como saben Yo seré El autor de su dolor Me gusta Este vuelo Oh tengo Tengo un chorro de juguetes esta vez Hay muchas secciones y así En el episodio de hoy Sí, 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 sí Hay muchas, muchas Miren Oye El próximo temporal Que es la penúltima La próxima temporada Que es la penúltima Vamos a tener Patreon Ahora sí Yes Para tener ruletas de verdad Sí Vamos a tener unos Tear rewards Bien fregones Mira Tenemos A ver Dinos Ok amigos Entonces El día de hoy Vamos a tener Un episodio Lleno de Buenas vibras ¿Por qué? Porque esta temporada Estuvo bien Intensa Estuvo pesada De hecho los comentarios Están bien bonitos Esta vez Escogí puras buenas vibras Ahora es como Que nos levanten el ánimo En lugar de bajarnos ¿No? Después de Después de tanto estrés Esta temporada Ya nos tomamos en serio Hoy nos toca no tomarnos Tan en serio Es cierto Me gusta Entonces Con acuerdo Tenemos varias actividades Planeadas para el día de hoy Ok Estoy emocionada Puse todo doble Para que se vea como más Ok Pero miren Son dobles Ok Y cuáles son las categorías Ok Tenemos Preachathon Tenemos Verses Ok Comments Ok Multiverse Ok Lightning Round Ok Y Question Marks Ok Me encanta Me encanta Me encanta Ok Ok Entonces Antes de empezar ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo les fue esta semana? Muy bien ¿Tú no has hablado casi? Es que no te tomes tan en serio Yo solo me río Yo soy el público ¿Cómo estás? Eres Jimmy Fallon Yo soy Jimmy Fallon Sí Estoy muy bien Estoy muy feliz Ahí se me está trabando Hoy estamos felices Porque ya nos llegaron El Spotify Wrap up Del año Bueno tú Yo ni lo había visto Hasta que llegué aquí Pero me contaste buenas noticias Sí Y eso es que Estamos muy felices Es cool Que nuestra familia está creciendo Nuestra familia musical Yes Y que muchos de ustedes Están escuchando nuestra música Esto nos hace muy felices Y en realidad muy bien Estamos a pocos días De irnos a Costa Rica Cuando ustedes vean este video Creo que vamos a estar allá Sí Vamos a estar volando de regreso De regreso Pero vamos a un festival allá increíble Y estamos muy emocionados con todo eso Me gusta Felices Estoy Estaba justo escuchando unas premixes Antes de llegar acá De Kintsugi Del álbum de Kintsugi Y están Están Sabrosas Vienen cosas buenas Estoy muy feliz Con lo que está saliendo Porque creo que Se escucha Como lo que vivimos En ese cuarto Pero ya obviamente Pulido Y mezclado Y todo muy bonito ¡Enó! Vamos a comenzar Nomás quería Nomás quería calentar motores Me gusta Bienvenidos al vuelo Embrae con destino a La ruta Aún no sabemos cuál Vamos a ver Acomódense a gusto En sus cabinas Asegúrense que sus maletas Y niños pequeños Estén en el compartimento de arriba Y vamos a volar Let's go Ruleta Comentarios 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 Comentos Vamos a checar Vamos a checar los Comments Y no todos son Yusak Ok Lo prometo Hay unos buenos Sí, entonces No quise como que Reciclar comentarios De mucho antes Y tampoco Me resigné a no agarrar Comentarios de Mi religión De Ok De todo Porque ya Ya hablamos mucho De eso Ya fue Entonces Fui episodio por episodio Checando cuáles son los Highlights de algunos Episodios pasados Entonces El episodio pasado Me encantó que Todos Eran Todos expresaban Una como Estaban realmente Impresionados con El nivel de Vulnerabilidad Ok Que ustedes tuvieron En el lado oscuro De nuestra relación Entonces Nomás para Ir un poco más Profundo a esto Cómo Qué tan importante Creen que es Ser vulnerables A un Para todos los que están Viendo aún como que Con líderes Con sus equipos O Pastores de iglesia O aún fuera de la iglesia Como Qué valor ven Y cómo se Se Guardan su corazón A la hora de Exponerlo a tantas Gentes y a Crítica pública Buena pregunta Yo La verdad Creo que Dios Nos ha dado Una Revelación Muy Profunda De su Gracia Y creo que En base a eso Es que podemos Abrirnos Tanto Ambos Creo que Nuestro Transfondo Bueno De los tres Pero en este Caso Ambos somos Hijos de pastores Que crecimos En la iglesia Crecimos Dentro de Los dogmas Y las tradiciones De la iglesia Cristiana Y creo que Por mucho tiempo Vimos que Una de las áreas Que creo que Más daño hace Dentro de la iglesia Y que En momentos Hemos sido parte Pero es la falta De vulnerabilidad Porque te ponen Un estándar Imposible de alcanzar Entonces toda la gente Común y corriente Que absolutamente Todos somos Aún los pastores Aún los líderes Los apóstoles Lo que quieras Somos humanos Entonces tenemos Estas fallas Al no ver Esta vulnerabilidad Nos hace sentir Solos Y aislados Y con falta De esperanza Y falta de recursos Para seguir avanzando Entonces nos propusimos Desde el principio En nuestro ministerio En la música En todo Pero especialmente En el podcast A intentar ser Lo más vulnerable Posibles Y obviamente Eso viene con un temor A la cancelación Pero siempre he pensado Que mejor Que O sea Si 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 la gente Nos cancela Por ser vulnerables Para intentar Ayudar a la gente Creo que eso Lo comprueba El problema Que vemos Dentro de la iglesia Y creo que ahorita La mayor parte De la gente Está dándose cuenta Que está bien Ser vulnerable Porque creemos Que hay poder En exponer Las artimañas Del enemigo Hay poder En exponer Las cosas Que El enemigo Y la sociedad Te quiere mantener Oculta Claro Entonces lo estamos haciendo Y la verdad Es extraño Porque A mí no me da vergüenza Decir las cosas Con las que batallamos Creo que es normal Creo que No está bien Pero es normal Y creo que Al exponerlo Estamos ayudando A la gente Y aún a nosotros mismos Estamos siendo libres De muchos Muchos pensamientos Y de Mucha vergüenza Al exponerlo Le quitas el poder Lo desenmascaras Entonces A mí me da Muchísimo gusto Y Mi único anhelo Es que La gente Que lo escuche Y Sea impactada Por eso Pueda empezar A hacer lo mismo En serio No me da pena No me da vergüenza Me enorgullece Porque creo que es normal Y prefiero mil veces Ser alguien que lo habla A alguien que lo mantiene Escondido Yo solo Voy a decir Que me Me molesta mucho Que Uno tenga que admitir Una adicción A la pornografía Para que un episodio Tenga 30 mil views En un día Es como No puede ser O sea Debería ser Normal El ser vulnerable Obviamente Este tipo de cosas Llaman mucho la atención Y me da La manera en la que Lo verbalicé Fue muy intencional O sea Era Yo creo que así como El alcoholismo Así como La drogadicción La pornografía Cambia tus caminos neuronales O sea Literal Las descargas De dopamina Entonces Por eso lo verbalicé Como una adicción Que Que continúa O sea Es algo que A lo cual Voy a tenerme Que enfrentar Por el resto De mi vida La tentación La tentación Es algo que voy a tener Que vencer Todos los días Pero no era necesariamente Como que Todavía seguía Con una adicción Ahí como que Tan presente Creo que mucha gente Lo interpretó De esa manera Pero Es una Que es una lucha De toda la vida No es que lo practica Toda la vida Es que es una tentación Que creo que Claro Todos estamos sujetos a eso En diferentes formas Es como un alcohólico Que Por toda su vida Te va a decir Yo soy alcohólico Como que soy propenso A esta enfermedad Pero Obviamente sabemos Que el poder de Jesús Es Restaurador Redime Entonces Ese era como el corazón Que en el que dijimos eso Y a ver Me gusta este comentario Porque si podemos decir su nombre ¿No? Sí Son puros buenos Son hombres Todos Dice Carla Ramírez 813 Es como un versículo bíblico ¿No? Carla Ramírez 813 Humanos con corazones abiertos Nos acercan más A querer conocer a Dios Gracias por este episodio Tan increíble Y luego abajo Alejandra Costa J Dijo Esto es un nivel de vulnerabilidad Que no estoy acostumbrada A ver en líderes de la iglesia Gracias Con mayúsculas Llevo años escuchándolos Y esta es sin lugar a dudas Vuestra mejor versión Asumo que es de España Y dio un TED Talk Ahí en su foto de perfil O Es fake Esa foto O es otra persona Pero no sé Oye Pero qué bonito Qué bonito Gracias Si Dios no se avergüenza No está de acuerdo Pero no se avergüenza Ni le intimida tu pecado Porque Tenemos miedo De confesarlo Porque para mí Genuinamente Yo crecí en una casa Donde mis padres Nunca Me hicieron avergonzarme De mis debilidades De tus errores Me crearon un espacio Donde podía confesarlo Y obviamente Iba a haber Disciplina si era necesario Pero siempre iba a haber gracia Y siempre iba a haber perdón Y creo que Eso me ayudó mucho A entender Que así es el amor de Dios Entonces Pues si lo tenemos de Dios ¿Por qué? ¿Por qué no? Usarlo Usar las cicatrices Para poder ayudar a gente Que también lo está viviendo Es decir Si puedes salir adelante Si puedes seguir luchando Aún si es una lucha Que te va a durar toda la vida Puedes luchar toda la vida Y salir victorioso Al final de todo esto Pero bueno Great I love it Siguiente episodio Siguiente episodio Esto es de mis cosas favoritas En el episodio Antes de ese Puse un sonido En el minuto 5 con 32 Es cuando estábamos hablando de Estábamos siendo vulnerables Sobre la producción Detrás de los videos de música Y papi decidió tocar en la puerta Y dijo Llegó a la industria Llegó a la industria Pero un efecto de sonido Que suena Está como en 40 Entonces suena atrás Había un chorro de comentarios De gente que se espantó Papi Debes de tocar la puerta Sin avisar en todos los episodios En el minuto 5 con 32 Pero tiene que Y tiene que llegar Diferentes personas O Tiene que llegar Del que estemos hablando ¿No? Como que Llegó la religión Y está enojada Llegó el año Los ochentas Y quieren su pregunta De regreso Cosas así Llegó el machismo Voy a seguir Para no prestarle atención A esa pregunta ¿Y está feliz? No A ver dice Como personas Pasamos por diferentes temporadas Incluso en un mismo día Claro Y qué padre Tener diversidad En la música cristiana Para acompañarnos De una melodía En nuestro vivir Hay tiempo para todo Y abajo dice Ustedes dicen Que no peleemos Cuando ya me eché Encima medio mundo Defendiendo la canción Esto está hablando Obviamente De mi religión Claro Y los dos tipos De respuestas Muy positivas Que tenía la gente Sobre La variedad De música De siento Ya pasó Cierto tiempo De lanzamiento De este proyecto Ya siento Que se calmaron Las aguas Ya no es un tema Tan activo Entonces Me daba risa Ver estos comentarios De cómo se armaron Las luchitas Las luchitas sociales La gente Entonces no he estado Usando casi O sea Si lo he usado No es como que Me tomé un ayuno De que ni siquiera Lo abro Si lo abro Pero he usado Tanto menos Mi celular Y creo que es lo mejor Que me ha pasado Últimamente Entonces gracias A ver Estoy muy sorprendido Ok Todos los comentarios Con el episodio De Indiomar Estaban sorprendidos Con que era bien calladito Oye Esto me encanta Mira su nombre Almendrita de Dios 5810 Un shoutout Almendrita de Dios Dice Estoy muy sorprendida De la serenidad De Indiomar Al hablar Que padre Te digo que A que conclusión Estoy llegando La mayor cantidad De gente En el mundo Es introvertida Creo que la gran Mayor cantidad De personas Porque veo mucho más Empatía para el introvertido Que para el extrovertido ¿Quieres hablar sobre eso? No, ya lo hablo en terapia ¿Estás bien? No, también creo que El introvertido Pues saca menos cosas A la luz Y entonces hay menos cosas Que criticar O sea, en general Es solo lógico Pero te digo Donde lo vi Hablando Ahorita que estamos En sesión de comentarios En el episodio De nuestros amigos Cuando hablamos De las historias de amor De Javi Angie De Miguel y Lizy La hora La hora del té latido ¿Cómo se llama? El latedo El latedo Pero Hora del latedo Ahí le tiraron En los comentarios Un montón de hate a Angie Y yo sé que Ni la conocen O sea Apenas tiene una temporada De la hora del té Y le tiraban mucho hate a Angie Y todos aplaudiéndole a Lizy Y yo Ahí hay un poquito De injusticia Pues sí creo que Bueno, es que Angie Es más extrovertida Que Lizy Ambas Pienso que son Hermosas personas Y vale la pena Conocerlas Pero Sí, en general Creo que alguien Que es extrovertido Hasta yo voy a leer Un comentario Creo que es solo Lógico Que va a hablar más Y va a dar más Comentarios Como para que critiquen Y sí creo que La mayor parte De la gente Es un poquito Más introvertida También se estaban Yendo bien recio Con Lizy Con su tina Que era Su vaso Era una tina Pero eso fue Miguel Sí, pues sí Era su esposo O sea, Angie No le dijo nada Pero bueno Bueno, Angie Sí empezó con lo De Little People Y quién sabe qué Pero Estuvo muy chistoso Alguien comentó Ingrid Guerrero Nadie más nota La mala vibra De Angie No le hace un hombre Eso le pusieron Eso le pusieron A la Angie O sea, como que Se lo mandaste Se lo mandé En un grupo Que tenemos Con Javi y Angie Y yo ¿Alguien más notó La mala vibra de Angie? Y yo Ok No, Angie es hermosa Y Lizy también Creo que solo En general Es un poquito Es sabio ser Un poquito más reservado Con tus palabras Porque pues hay menos Que cancelar Pero si eres extrovertido Tú sé tú mismo Y pues ni modo Ni modo Te llevas más atención Entonces te vas a llevar Más hate Es solo equivalente Mientras yo más Hablo y más subo cosas a redes Más hate me tiran Y cuando estoy silenciosa Mira, todo bien Todo bien Pero no todos somos llamados A andar en silencio O sea Exacto También tienes que aguantar Vara Si hablas mucho Y te tiran hate Te tienes que aguantar Claro Y creo que Es lo justo Ajá A mí me frustra La gente que Habla mucho Y luego se queja De que le tiran hate No, o sea Una cosa va con la otra Sí No, y hay muchas personas Que hablan Y no son como que En sí Una figura Social No es como que Alguien al que pueden ver Es un comentario Venenoso Que tiran al internet Y se esconden Detrás de una pantalla Y es como que No hay una repercusión Por eso Claro Entonces cuesta mucho Ser una personalidad En línea Digo, lo digo así Por ponerle un nombre A ser reconocible Más si tienes algo Y hablar Y hablar De cosas que sé Que no van a criticar Claro Pero creo que Si tienes algo que decir Algo que proponer Ahí es donde Te expones Sí Y hay muchas figuras O sea No es tirándoles O sea Que bien por ellos Pero hay muchas figuras Cristianas Que juegan a la segura O sea Que Yo ahorita Si hacemos nuestra meta Ser una figura Convencional Cristiana Tradicional Un tanto religiosa Creo que podríamos Duplicar Nuestros números En todo Si así lo hiciéramos Pero No es lo que nos tocó A nosotros Entonces Me encanta Porque todos Todos dicen lo contrario ¿No? Sí De que Uy Ya se vendieron al mundo Todo por unos clics Y es Cada vez que sacan algo Súper controversial Es lo contrario Eso sería Una tontería Porque sería No conocer a tu público Claro Yo conozco a mi público Y aún así No Y O sea Es chisto Te metes a los analytics De las redes sociales Y Y por eso Debes de ser muy consciente De como las redes son Tanto una herramienta muy buena Como un arma en tu contra Pero Te metes a los analytics Y de repente Te das cuenta que En un mes Te siguen Dos mil personas Y te dejan de seguir Dos mil personas Y Pues ahí te das cuenta Que algo Algo picaste un día ¿No? Que O sea A dos mil personas les gustó Y a dos mil personas Les disgustó Entonces tú Tienes que obedecer La voz de Dios Lo que él te pida Que hagas Eso hacer Claro No le vas a dar gusto A todo Y no leer comentarios Claro Solo bueno Continuemos leyendo Comentarios Que por cierto Me da mucha risa Porque este episodio Se llamó Sexo, drogas Y reggaetón Y reggaetón Y alcohol Pero Por lo mismo Que Indiomar Es así bien tranquilo Bien callado Y es como ¿Cuándo se va a descomponer? ¿Por qué llegamos a ese título? Fue raro Porque Ahí hablamos De Tanto Indio Como su esposa Se abrieron Un poquito En su Peregrinaje De 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 su relación Y su sexualidad Que se me fue muy valioso También Y muy vulnerable Y luego hablamos De Las drogas Era porque hablamos De los antidepresivos Y Y ansiolíticos Que tanto Andrea Como yo Tomamos Y pues el reggaetón Porque calladito Pero reggaetonero Mi amigo Claro No decíamos Bueno Sexo Y es como Ah bueno Pues entre parejas Y los drogas Y lo Andrea y Y Daniel Y lo Y reggaetón Pues Indi y yo Y pues sí Se puede Se puede Obviamente es un stretch Pero está chistoso Es comedia Es comedia En fin Involuntaria Hay quienes dicen que Este podcast es Como Es más como para El lado de contenido Y súper acá Intelectual O hay quienes dicen que es más Como que esto es un podcast De comedia Además Pues a mí Ustedes donde caen en la En la balanza La verdad En este podcast Lo único que se intentó Es ser nosotros mismos Y hablar de nuestras Como que Experiencias Y de nuestras preguntas En cuanto a la iglesia Y la religión Entonces creo que Pues ves un poco De quienes somos No solo nosotros dos También creo que Tú has jugado Un gran parte Una gran parte Papi en su momento También que aquí está Y nos ha grabado Mucho tiempo Pero creo que Simplemente estás viendo La personalidad Y lo que hay dentro De las personas Hay comedia ¿Te acuerdas de la primera intro? Hay profundidad Sí Del anuncio Eso decía Dera Decía de que Todo empieza con una conversación Y lo Para platicar de nuestras derrotas Y nuestras victorias Sí O sea Es eso No estamos tirándole a Vamos a hacer el podcast Cómico No O sea Solo es Estamos chistosos Seamos nosotros mismos Como somos Sin un micrófono Y sin audífonos Y en serio Creo que si Cada vez más Se logró O sea Al principio no se podía Ahorita ya se puede Es que es intimidante Al principio Pero creo que aprendimos A crear un espacio Donde nos sentimos cómodos Y empezamos a hablar Como si no hubiera esto Tanto así Que a veces No sabemos que estamos grabando Y eso es la gran parte Y hasta el acento Creo que muchas veces Cambiamos nuestro acento Cuando predicamos O El tonito La voz de predicador Ajá Y ahorita ya es como Ya podemos hablar normal Igual y cuando lleguemos Al episodio 100 Y se acabe el latido Podemos hacer Un corazón podcast Sí ¿Quién sabe? ¿Te acuerdas? Un corazón podcast Un corazón podcast Pero bueno Sigamos Sigamos Dice Bro A mí me pasó Lo de los panes Y los peces Un cristiano creativo Se llama Sí se ve ¿No? Sí Súper creativo ¿Eh? Igual y le pasó Ah le puso A mí me pasó Lo de los N's Y los Pases Sí Bro A todos nos ha pasado No te preocupes Por lo menos en la mente Me dio miedo leerlo Pensé que me iba a pasar Sí Yo siempre que me va a tocar decir ese versículo en la iglesia o lo que sea Como que en mi mente digo muchas veces Lo digo mal No lo digo mal muchas veces Como para que mi sistema ya lo saque Yo siento que al contrario Vas a crear memoria muscular No Un camino neurológico Un camino neurológico Último comentario que quiero ver Este no es negativo Pero es casi negativo Dice A veces quisiera que lleguen al tema de una vez Porque hablan Siempre pongan ahí el minuto donde inicia el tema Yo entiendo eso Yo entiendo eso Pero este Este es por esto lo puse Tons no eres latilover Me encantó el Tons Tons Eso es como parte de ser latilover Es hablar así Entonces no eres latilover Latín lover No la verdad Yo entiendo Yo también soy medio desesperada Latín Latín Mi papá Estreven streque Mi papá Es una persona sumamente objetiva Y quiere ir al grano Y siempre tiene prisa Y todo Y siento que yo saqué un poquito de eso en esos genes Y también Yo a veces me desespero Y es como ok Ok Pero mi marido es como Y Hablamos de Sí, sí, no, no Él se va por el Toma el camino largo Para explicar una historia cada vez Entonces entiendo la frustración Pero también pienso que Es parte de La experiencia del podcast Es lo que estamos hablando ahorita Si quieres un Ir como que directo a algo conciso Hay otros podcasts Y también hay muchas prédicas En las que vamos directo al grano O sea, no es Tuyas ¿Eh? Tuyas Prédicas tuyas Sí, sí hay Sí hay ¿Por qué mías? Mi copa está rebosando Uy, tienen que ver Sale hoy, eh Yes sir Sale hoy Bueno, salió Salió la semana pasada O sea Ah No, sale hoy Sale mañana Sale mañana Sale mañana Sale mañana No, salió hace Seis días Salió hace seis días Es una muy buena prega Que puedes encontrar ahí en el YouTube Pero en honor a Lisa Núñez P 60 60 We feel you Sigamos Pero sigamos Sí, sí, sí Igual y 60-60 Es como lo que usa de lentes Tiene vista 60-60 Es como súper más chida que 2020 Puede voltear Puede ver el futuro Puede ver el pecado ¿Cuántos dedos ves? Nueve Ok, vamos a la ruleta Ruleta Preguntas 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 Estoy muy curiosa de qué son los otros dos Qué bonito Uy Uy Y no tiene efecto de sonido ese Desde que Kevin está en el podcast El latido ha mejorado Gracias Kevin por existir Dice que papi no alarma Yo no dije eso Se sumó Kevin No te fuiste tú No te fuiste tú Este es el sonido Eh papi We love you papi Se aguitó bien duro Las preguntas De latido Ok, estas preguntas están bien chidas A ver Lo voy a hacer No quiero spoilear Entonces lo voy a hacer stop mirroring No hay problema Ajá, ajá Me gusta, me gusta, me gusta Ok Tengo unas preguntas buenísimas A ver Pueden contestarlas tan deep O tan shallow Como quieran Tan superficial O tan profundo Ah Me cachaste No sé hablar español Es por los que no saben hablar inglés Por los del estado de México Ya hablamos Todos saben hablar inglés No Ya hablamos de eso La palabra shallow Es complicada O sea No se me hace una En the shallow Ok Se las pueden Se las pueden turnar O las pueden comenzar los otros Primero Kimi Primero Kimi Échala Ok, necesito top three Los top tres Tres de arriba No sé qué es top Tus tres personas Que más te gustaría que subieran En el podcast Dead or alive Y se las voy a poner fácil No personajes de la Biblia Claro Porque entonces diríamos Jesús, el apóstol Pablo Y Juan Y María ¿No? Sí, no Jesús No Yo tendría al diablo O sea Si vamos a No, no son personajes Bíblicos Diablo Bueno, Jesús El diablo Y un néfilim Así A ver ¿Cuáles son las dificultades De ser un néfilim? ¿No? Y ya Pero no hablan Ningún idioma Son piedras A todos aquellos Son como piedras Yo soy la voz Yo soy la voz Yo represento Porque yo soy A los ignorantes ¿Qué es un néfilim? Eh En el libro de Nock Ya empezó mal la respuesta Exacto Ah Eh Yo Mira dijo Primero Kimi Y lo Yo Al diablo Ya lo dijiste Ya Ya dijiste esos cinco veces No more double No more Bueno Que si pudiéramos tener A tres invitados En el podcast Dead or alive Pero dijo No personajes bíblicos Y dije Ah El diablo Ok Di otros Bueno tú No dale Si tú ya los tienes adelante Bueno Obviamente Yo tendría A Kanye West En el podcast Sería una bala al aire Ese invitado Eh Igual y nos voltea la mesa Igual y te da las gracias No sé Si no No sabríamos A dónde iría Ese episodio Eh Además Yo tendría A Steve Jobs Nice Hablaría con Steve Jobs Y si Mila logra Descongelarlo A Walt Disney Tendría Walt Disney Ya Yo añe Perdón por lo cristiana Pero definitivamente Tendría Martín Lutero Bueno Católico Pero Reformado Católico reformado Exacto El que comenzó La reforma protestante Para mí Sería como A ver ¿Qué pasó? ¿Qué viste? O sea Sí Eso estaría padre Él creo que define Muchas de las cosas Que hoy en día creo Entonces es como A ver Es que yo me aparté De lo cristiano Porque me dijo Que no personajes bíblicos Pero ya me hiciste ver mal Como de costumbre No pero pues o sea Es un personaje cristiano Perdón que te haga ver mal Con solo ser yo misma No es que ya vi los comentarios Muy bien tú Kimi Tú sí eres creyente No me da curiosidad No como tu esposo Creo que Martín Lutero Creo que como A John Lennon Quizás Muy bien Muy bien Oh Banksy Would be fun But no I don't think No No Ah John Mark Homer Yo tendría a John Mark Homer Bueno Él no es Estamos así Estamos así Estamos así Estamos así de tenerlo Creo que Billy Graham Bien Creo que él tenía Un corazón por Latinoamérica Y me interesaría Ah bueno En ese caso Pues también Martin Luther King Jr. Right Si lo pensé Nelson Mandela Digo quien Maradona Me gustaría mucho Tener a Diego Armando Maradona En el podcast En paz descanse La persona que inventó el fútbol Puchbu Ajá Ok Este no es como que A mí me encantaría A Enrique Olvera Yo sé que está vivo Y no está tan lejano Como algunos que estamos diciendo Pero yo amo a Enrique Olvera Y creo que sería algo Que yo disfrutaría así O sea Aquí tengo tantas preguntas Para él Pues A mí me gustaría tener A Rick Warren En el podcast Oh that would be awesome Craig Groeschel Yo amo a Craig Groeschel Craig Groeschel Pero bueno Yeah 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 Ok Buenos tres ¿Y sabes qué? Justin Bieber También como que Tengo muchas preguntas Para él Pero Yo siento que él es muy mal Este invitado de podcast ¿No? No pero Siento que se iría a la mitad Sí Porque Hey guys I'm going to the bathroom Y nunca vuelve O sea Siento que Kanye West Es como un disparo al aire Porque Todo lo que digan Va a ser sumamente controversial Pero va a estar comprometido Con la conversación Y Justin Bieber No sé si También se va Si lo haces enojar No Si lo haces enojar Pelea contigo por una hora O sea Bueno You ain't got the answer Sway Sigamos A Hasbulla Sigamos Si tuvieras una máquina del tiempo Con solo un uso ¿A dónde irías? Esto es full como espectador No vas a cambiar el pasado No No time loops I don't have the brain for that Solo a ver Es para ser un espectador Puedes ir al pasado O al futuro Yeah Pero solo lo puedes usar una vez Y se descompone Yeah Mmm Es muy cristiano Pero genuinamente esto haría La crucifixión No, no, no La resurrección Digo Chas Si te puedes caer unos tres días ¿No? O sea Sí La resurrección de Jesús O sea Le quisiera haberlo resucitado Estaría ahí con las mujeres O con Tomás O algo así Es como que Me gusta ¿Lo vas a copiar? No, no, no Oh Yo me esperaría Que mis papás se mueran Y usaría la máquina del tiempo Para regresar A un momento feliz De mi niñez Con mis papás Y Y No sé Aprender a valorarlos Para Ser un mejor papá ¿Le dio ganas de llorar? No Está super about time No me Sí, obvio En eso me va a ser No lloré Tienes puntos aquí Es que me fui a cortar el pelo Antes de venir Yo sé Pero solo no quiero que Ok Qué pena No, no Me da La verdad ¿A dónde? A Woodstock Pero el del 99 El que salió mal Oh no Ok, ok Good answer Good answer Primero pensé en algo bien oscuro ¿Qué? De que el diluvio En el arca Estar en el arca Cuando el diluvio O Dice papi Estar en Hiroshima Oh my gosh Oye Todas las respuestas de papi Están como en Bien oscuras Giran en torno a guerras Y a genocidios Interesante Oh my gosh No Ok Tengo que también ver los dinosaurios Estaría padre, ¿no? El día que se extinguieron los dinosaurios Oye ¿Tú sí crees que fueron reales? 100% 100% reales La Biblia Y los Nephilims también Oye ¿Tú crees que se veían Como los de la película de Noé? ¿Los de piedra? No Creo que eran como Humanos gigantescos Súper fuertes No La película esa de Noé me gustó Pero no creo que se veían así Está súper cero Biblically accurate Ok Si tuvieras Si tuvieran un perico ¿Qué es lo primero que le enseñarías a decir? Yo le enseñaría a decir tonto Tonto Ajá Que a todos le dicen ¡Tonto! ¡Tonto! Que llegara alguien a mi casa ¡Tonto! O sea La persona a la que más le debo respeto Que llegue a mi casa Y le digo ¡Tonto! 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 ¿Tú? No sé O sea Yo soy muy básica De que hola O sea Kimmy Yo le enseñaría a decir Jesús Para todo Para todo Yo le enseñaría a decir Una bendición Creo que le enseñaría a decir Mande No Ya le diste mentalidad de esclavo A tu perico No Para que sigan hablándole ¡Mande! Para que nunca acabe ¡Mande! Y lo vuelven a decir ¡Mande! Y la otra vez Ya había que diga ¡Tú mamá! Siento que aplica para muchas Es que sí La neta sí Me gusta ¡Ay! ¡Qué perico tan feo! ¡Tú mamá! Ajá Sí Ok Si pudieras vivir En cualquier Mundo De un TV show Ajá ¿Cuál sería? ¡Uy! ¡Wow! Está bien difícil esa Ah Pues me gusta El mundo de Marvel O sea O sea Que es Planeta Tierra Pero tienes acceso A viajar a las estrellas Y a otros planetas Y así ¿Y tú serías un superhéroe En este mundo? ¡Claro! ¿Cuál es tu superpoder? ¿O cuál superhéroe sería? Le puede enseñar A decir hola A todos los pericos A decir mande Simultáneamente Mi superpoder Pues sería Volar Y no necesitaría oxígeno Entonces podría volar A cualquier planeta Vamos a conocer Me gusta Me gusta Yo estaba viendo La serie de Monarch En Napo La de Godzilla ¿Cómo se llama? La serie ¿Sí se llama Monarch? I don't know No sé cómo se llama No sé Nadie la ve Mi amor Pero ahí hay Pues hay Monstruos gigantescos ¿Neta? Pues ya Morirme ahí Me aplastó Godzilla ¿Neta? Ok Si se pudieran Cambiar el nombre A esta altura ¿A qué se lo cambiarían? Así de que El próximo domingo Llegas a la iglesia Y ya tienes otro nombre Y tienes que cambiarte de nombre Si no matan A toda mi familia A todos A mis pericos Yo me llamaría Efner No, ¿en serio? Yo me cambiaría el nombre A Jaguar Que te llames Jaguar Así en tu licencia Me llamo y me apellido Jaguar Jaguar Está buenísimo ¿Tú? No sé Steven 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 Stevens Con ese al final No, no No sé A mí me encanta Cuando Steven Los pastores de otras ciudades Le dicen Mucho gusto, Steve Y es como Hola, mis Steve Hola, Richard Richard, Richard ¿Cómo estás? Pues No sé No, no No es algo que tenía Muy premeditado ¿Yo te puedo cambiar el nombre? Sí Elba Patricia Así se llama mi mamá Elba Patricia Eh, yo Junior Me gusta el nombre Luna Para una hija Entonces, yo así Lo pondría Luna Richards Very nice I don't know anymore Luna y Jaguar Me gusta mucho el nombre de mi hija Por eso le puse así O sea, Mila O Zoe Me gusta Pero no sé Ok ¿Cuál fue Su primer correo electrónico? Yo no soy superman Arroba hotmail.com Nice El mío era Kim Guión Berry 95 Arroba hotmail.com Kim Berry Kim Cámaras Acción Arroba hotmail.com Kim Jesús Te ama Arroba hotmail.com No, estoy de acuerdo Si me acuerdo del Kim Berry Kim Me lo hizo Steve No sé por qué me puso Berry Yo no No tenía la creatividad Para que Es muy creativo el niño Kim Guión Berry 95 Si solo te pudieras Subscribir A un canal de YouTube Para toda la vida ¿Cuál sería? Mr. Beast Philip DeFranco Mr. Beast Y Philip Ok Son bien Vanillas Alright Well Pues sí Mr. Beast Tiene todo lo que puedes Necesitar Mr. Beast Es muy bueno Yo no sé Es que yo no soy mucho De consumir videos en YouTube No, tú serías cracks O algo así Hola cracks Hola cracks Ay Dios mío Todos los días Sí, eso lo puedo contratar ESPN Y listo ¿Cuál es la canción Más vergonzosa Que tienen salvada En su celular ahorita? El Gangnam Style Es mi canción Yo no sé Yo duré con esa canción De Ringtone No temiendo Como 5 años Dejó de ser cool Como 15 minutos Después de que salió Y era mi Ringtone Yo tengo La de Shake It Off Pero la versión De Los Marranitos De Zinc Ah, eso no es vergonzosa Está padrísima Es Los Marranitos De Zinc Shake It Off Shake It Off Sí Está vergonzosa Y para cerrar Este segmento Si quieren Si no ¿Qué? ¿Qué me van a decir? El no Y está bien El no Ya lo tengo ¿Tienen alguna historia Paranormal? ¿Alguna experiencia Fantasmórica Endemoniada Que nos quieran contar? Sí Algo que no puedan explicar Yo sí Tengo un par Empieza tú Bueno Tengo como cuatro La más cortita Una, una, una Una vez estábamos En un hotel En San Pedro Sula En Honduras Con Extreme Kids Y estaba con dos amigas En el cuarto Shout out a Giselle Y a Vicky Que ahora están en la iglesia Sí, sí, sí Por si lo ven Y ellas se van a acordar Pero estábamos en este hotel Que se sentía raro Desde que llegamos Así extraño Así Un poco inseguro Una presencia ¿Quién tocó la puerta? ¿Quién tocó la puerta? El diablo A mí me dio un poquito miedo El diablo Sí me asustó El punto es que estábamos hablando De, o sea, casual Y me acuerdo que estábamos como que En otro tema por completo Y empiezo a sentir extraño Así como mucho miedo Y, pero venía de una esquina del cuarto De una esquina O sea, era una esquina como arriba Y empecé a sentir Estaba oscuro Pero sí se veía Pero tenía mucho miedo de esa esquina No podía explicar Porque era como No podía dejar de verla O sea, sentía Un raro Como una presencia ¿No? Entonces Pero no dije nada No dije nada Seguimos hablando Y de repente No me acuerdo bien Fue hace muchos años Pero algo así sucedió Y nomás Alguien Alguien detiene la conversación Y luego ¿No sienten algo raro? Y ya dije Sí, yo Yo tengo mucho miedo Y luego Una de las dos chicas Con las que estaba Me dicen Prociden a decir Sí, sí, sí Yo también siento lo mismo En la esquina de allá Y apuntan la misma esquina Que yo estaba sintiendo Como algo Es que era del diablo No, pues ahí Yo casi me hago pipí O sea Ahí me dio muchísimo miedo A quien lo apuntaron Dije ¡No! Entonces Obviamente Empezamos a orar Y a reprender Y a todo lo que En algún punto Vía mi mamá hacer Dije ¿A ver qué es cuándo? Empezamos a reprender Oramos Y de un segundo a otro Se tornó el ambiente pesado En algo Muy, muy bonito Hay gente que no me va a creer Pero de ahí Empezamos a Como a reírnos Como si estuviéramos Borrachas En serio Como en el espíritu Yo nunca había experimentado Algo así Pero no me podía parar De reír Ellas estaban riendo Y pasaron cosas muy extrañas Pero ya positivas Qué bueno Me gusta Yo una vez Me enojé mucho Con mis papás Porque me iban a comprar Un celular Y no me lo compraron Pues llegué a mi casa Y me metí a mi cuarto Qué privilegio Y tiré todo en mi cuarto Así Destrocé mi cuarto ¿No? Y me quedé dormido Del coraje No estoy lista No estoy lista Para que ni la crezca Y entonces Este Me desperté como A la medianoche Con una Como presión Así en el cuarto Así de esas Que Se escucha así Y las Tenía foquitos En mi techo En mis paredes Y se empezaron A prender y apagar Así Como en Stranger Things Ajá Y Y Sentí como que Se empezaron a mover Así me dio Mucho miedo Y fui corriendo Al cuarto de mis papás Y les pedí perdón Y lloramos Y lloramos Lloré yo Más bien Y ya Estaba chiquito Tenía como 13 años Yay Yay Nice Sí Tengo muchas más Algún día las compartir Sí Tengo que hacer Un episodio Un episodio Un spook Un spooktober Acaba de pasar ¿Tú te acuerdas De la bola La bola negra En el carro Cien por ciento Cuéntenese Cuéntenese Ese me gusta ¿Te acuerdas que la conté? Y dije Kevin estaba ahí A ver si se acuerda Sí Fue con Itzia Itzia Una amiga de la primaria Mi mamá Bajó a la papelería Mi mamá ¡Ay sí! Estábamos esperando en el carro Y había como un suétero Alguna bola negra Que ustedes estaban viendo Y luego mi mamá sintió como No estábamos viéndola O sea, estábamos conversando Y era como que En la escena de tu ojo Empiezas a ver algo negro Como si se estuviera expandiendo Pero no Pero no llamaba la atención No, era extraño No, no, no Y mi mamá en ese punto Sintió algo raro Y dijo Ay, déjame cierro el carro Y que oró Y que dijo en el nombre de Jesús Ajá Y también cerró el carro Y cerró el carro Sonaron los Y la bola negra Se fue Y luego tú gritaste Y luego me dio miedo Yo no la vi Yo grité Yo grité ¿Qué acaba de pasar? ¿Viste esa bola negra? Y yo Sí, la bola negra Y yo En fin Eso pasó también El diablo No sé qué fue Pero fue muy extraño La ball Ok, aprovechando que ya estamos En mood de preguntas Vamos a lightning round Porque son Son preguntas lightning round Pero como esto va a funcionar Es que les voy a hacer preguntas Muy rápido Muy, muy, muy Muy rápido Tienes que contestar En menos de tres segundos Muy bien Sin pensar Puedes contestar mal Puedes contestar Y está bien Ok Pero tienes que contestar Es contestar Necesito poner algo así Para que ¿Es de qué? ¿De una sola palabra o? No necesariamente Puede ser Lightning Esto se siente así como que Ok Ok Súper rápido No puedes pensar Tienes que ser súper rápido Kim Tú primero No, no Primero jaguar Ok ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Tenis ¿Qué es lo peor que le puedes poner a un café? Azúcar ¿Por qué amas a Kimi? Hermosa ¿Quién era ese niño? Diablo Kim ¿Por qué te debería creer? Porque sí Otra palabra para calcetines Calcetas ¿Cómo coqueteas? Siendo grosera Oh ¿A quién me parezco? A mí Javar ¿Cuál es la peor canción en corazón? China Light All over the world ¿Quién vive? Cristo ¿Físicamente ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? No puedo decirlo en este podcast No lo puedo decir Él fue creado para Lightning Round No se vale ¿Dónde te huele? Atrás Kim ¿Qué quieres ser de grande? Cantante ¿Qué quieres ser de grande? Ah, cantante ¿Por qué eres así? No sé ¿A qué animal te pareces? Soy un perrito chihuahueño ¿Otro nombre para los latilovers? Ay, familia Oh Let's go Eso fue Lightning Round Me gustó mucho Y recuerden niños No es lo mismo Huele a traste Que a traste huele Gracias por la aclaración Oh my God Ok Ya se va este Y ya se va Lightning Round No puede ser Quedan tres actividades No es lo mismo Que se te enchine el cuero A que se te encuere un chino Eso sería inapropiado Ay no, mi amor Lo voy a dejar Los mexicanos y sus dichos No puede ser Versus Versus Let's go One Go King Karul ¿En qué consiste esto? Ok Esto es nomás Es regresar a un clásico De De la última vez que estuve aquí Ah Kim Jaguar o Latido Sí Me gusta Ah, sabemos Me gusta muchísimo Best of Three El mejor de tres Entonces tal vez No me acuerdo bien de la dinámica Me pueden Claro, tengo que poner Era como piedra papel Ajá Era como piedra papel o tijera Pero Kim Jaguar o Latido Entonces era Sí ¿Cómo era? Parece Leopardo Sí Entonces Jaguar Jaguar Cancela a Latido Porque dice algo horrible Latido El corazón Es mucho peso La responsabilidad Los comentarios Y matan a Kim Y Kim Que es como micrófono Yeah Es mi criptonita Toma a Jaguar Ok Whip sound Ok Ok Les voy a poner el 3, 2, 1, go Ok Y tienen que hacer uno Y a ver quién gana ¿Están listos? Jaguar Latido Kim Ajá Siento que esto es como Cuando está cayendo la bomba Y luego se están viendo Las familias Así de que Dando gracias ¿No? Así de que Orando por su comida Sí De repente Se ve blanco Se ve blanco Hay una película de De Leo DiCaprio No, no, no De este señor Nicholas Cage Es que debe Debe ser Debe ser El diálogo es Yo pensé El diálogo de película en inglés The kids are safe Yo pensé en la de Rogue One Sí Pero el diálogo de película en inglés Doblada al españoles Y chicos Recuerden que Sin importar lo que pase Después de este momento Siempre Nos tendremos El uno al otro Vamos Andy Cómete ese pan Feliz Navidad Y luego empieza Se calla la música Y luego Se calla la música Así por completo Te preguntarás Cómo llegué aquí ¿No? Ese soy yo Y luego se acaba con Linkin Park Al final La película Otra vez Decepticons Roll out Estos son los autopods Ok O sea La película empieza así Fuera de contexto Con la escena de la muerte Ok Están listos Kim Javaro Latido 3 2 1 4 ¿Ah ya? Sí Siempre le gano Otra vez 3 2 1 Go Oh Empate otra vez 3 2 1 Go Me ganaste Me ganaste con Mi misma Yo que Jaguar ganó Porque también La otra no pusiste nada No sabía si iba 3 2 1 Y luego tú ibas a contar O algo así No sabía Imagínate 3 2 1 Y luego tú cuentas 3 2 1 Y luego lo pongo Es que Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Ok Kim Javaro Latido 3 2 1 Go Ah Listo así Ya, ya, gané Gané, gané, gané Gané 3 veces Llegué al punto Donde tengo Demasiados sonidos Y ya no sabes Ni dónde están Es un dolor de cabeza Encontrar todos Así en las páginas Tengo 8 páginas De sonidos ¿Con cuántos sonidos En cada página? 12 8 8 por 8 Esplendor 8 Ok Eso es todo Porque mi jabaladío Perdí muy fácil ¿Y ya? Sí Nomás era un Un lero ¡Qué chapa! ¡Ey! No vuelvo a justear Hizo muchas cosas No, pero yo pensé Que iba a pasar algo Después de eso Estoy coleccionando Los puntos Al final El perdedor Come comida de kimchi Ok De mi gato Kimchi es su gato No soy yo Yo pensé Que ibas a decir Una frase Que yo dije Y que me cancelaron Pero no dije nada Cancelable Este No, ese era otro Juego Ese era otro Donde decía Una frase Y tenía que decir Si fue jaguar Si fue Alguien más O nunca pasó Latifaker 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 Latimpostor Yo te decía Multiverse Multiverse Ok Que bueno Se quedó lo mejor Para el final Muy chafa Estás a punto De comerte Tus palabras Ok Trágate tus palabras Ok Latido multiverse Me gustan Me gustan Los diferentes tipos De cosas Es que son Aquí es cuando Lo empezamos En Chiapas Aquí es cuando Latido empezó En el planeta XV37 Ok Todo lo demás Tiene también Un país de origen Si ese es el Shadow Realm El Upside Down Si también Entonces les voy a poner Las primeras ya se las saben Pero voy a ir Voy a ir coleccionando los puntos Y los voy a hacer Cuando lo agarren bien Ok Les voy a poner Artistas Cristianos Bandas Predicadores Ajá Que conocen Ok Pero son Del multiverso Son diferentes Me encanta Me encanta Y tenemos que adivinar ¿Cuál es? Ok Entonces hay dos puntos Que pueden agarrar aquí Ok Y es así El primero que lo dice El primero que se lleva El punto es ¿Quién es la persona De adeveras? Ok Y el nombre Y cómo se llama La persona en el En el multiverso Muy bien Algunos ya se lo saben Porque Los dijimos Hace como tres episodios Yo tengo muy mala memoria Para mí va a ser un reto Pero luego hay unos nuevos Entonces Ahí está Sí, es cierto Está bueno ¿Le bajas poquito? Sí Cuanto quieras ¿Ahí está bien? Sí, está bien Muchas gracias Ok Soy sensible En mis oídos Déjame en paz Ok El primero Soy música Es Primero decir quién es Y luego su Nombre Levantamos la mano Su nombre en el multiverso Primero que lo dice Ah, ok Ok No, no es tan civil esto Cubo Cubo También es conocido como En nuestro universo Prisma Ajá Tienes que decir Cómo se llama En nuestro universo Ah, ok Redimi 3 Yo lo dije Mejor conocido como Redimi 2 Andrés Smoot Mejor conocido como Andrés Speaker En nuestro universo Alex Sistro No tiene una mano Perdió su mano izquierda Tiene un gancho Y le cae Y está triste Está llorando Es como el Capitán Garfield Algo así Oh my god Morís Se va a enojar contigo O conmigo creo Pero Yo ya lo quito No, no sé Me gusta Alex Ciudades Es un titán El vaso Ok Según yo Aquí llegamos A nuevo contenido Ok Taylor Taylor Sin Barriger Sin Barriger ¿Qué hay? Taylor ¿Eh? Taylor ¿Estás muy cerca? Taylor 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 Voy a tener que censurar El que dijo Kim Oye Pero de por si Ya estaba flaco El vato Pero pues no es Barriger Sí, claro, claro Taylor El dijo El dijo Taylor Sin Barriger Pero no es Con Barriger Flackiger Muy bien ¿Qué? Es secreto Y en mentira ¿Qué es? En carne Y en mentira En cuerpo y en mentira En cuerpo y en mentira La cara de Kiki Está enojado Qué mal No sé si se van a poder Marcos alone Casi Marcos Marcos without Yo No No puede ser Borraste a alguien Que estaba ahí Sí Borraste a Miriam Sí A su esposa Pero pues es with Without Without Ok What Oh my God Ah, Barack Barack También conocido como Obama en el multiverso No puede ser No puede ser No, no, no Indio Río Indio Río Es como el genio de la lámpara Indio Río Y el último Músico O Músico Está difícil Representa un CD Entonces, ¿cómo se llamaría? Si no es músico DVD Canción con K Es una canción No es una Músico Es canción Está un poquito difícil Por eso se las dije Eso no parece una canción Pero es un CD Está bien difícil Parece una manzana Bato Parece una esfera de navidad Está raro Ese No sabía Es un CD Jamás iba a saber Y lo pones Ok Parece Maui Ok Eso fue todo Me gustó Me gustó Te pasaste Me gustó Mi favorito fue el de Taylor Y es A nivel de Alex y estro Entonces ya Después del multiverso Solo queda Preachathon Preachathon Yeah Ok Yeah Quieres que prediquemos de algo, ¿verdad? Sí Ay, no Pon música de Preachathon Esta sí es la música que escogí para el Preachathon Entonces van a tener Es la música en la escena de la película Fuera de contexto al principio Padre nuestro Ok ¿Qué estás en el cielo? Van a tener un minuto Tiene mi boca Me gusta la diversidad, ¿eh? Gracias De hecho, es que el corazón ya es un personaje De hecho, aprovechando Esa es la pregunta del millón Porque tienes una foto con Sammy Guzmán Eh, pues son mis fotos Es su amigo ¿Por qué no? Pero me da risa esa foto ahí en medio de la nada De hecho No sé si se han dado cuenta Este amiguito Sale cada vez que hay problemas técnicos En el podcast Sí, ¿cómo se llama? No tiene nombre Me gustaría que ustedes Se llama Dito Dito ¿Latidín? Dito Dito O se llama Efner O se llama Tido Dito Me gustó Es como latidito Pero es Dito Ajá Dito 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 Ok Entonces sí Por eso hay una boca En el Dito de allá En el Dito de allá En este Ok Ok Dito Entonces ¿Saben lo que son? Stock images Yes Sí Son imágenes que se utilizan Para uso de dominio público No pagué ninguna de estas Entonces tiene el watermark El Getty Images Literal Ajá Y no sé si se han dado cuenta Hay cosas muy específicas Ahí afuera Extrañas Algunos dirían Horrendas Bizarras Ajá Entonces escogí Se van poniendo más difícil En cuanto a Cómo conectarla con un tema Pero Tienen que predicar Ok Sobre estas imágenes Tan pegado O tan lejos posible Como quieran ¿Van a ir cambiando Mientras predicamos O es una a la vez? No, es una a la vez Estás suficiente Tienes que un minuto Para predicar de esa imagen Menos 30 segundos Puede ser 30 segundos Tengo un contador De un minuto Una hora Ok Muy bien Una hora mínimo Ok No, predica dos horas Ey, pero tiene que haber reglas A ver Tienes que usar Un versículo O una historia bíblica Ay, Dios Intro Y comedia final Ahí está Intro, comedia, final Tres puntos, ¿no? Sí Intro, comedia, final Y este Versículo Historia Estás súper subestimando Lo difícil que van a estar Estas imágenes Vamos a ver Vamos a ver Ok ¿Quién quiere empezar? O sea, cómo le voy a entrar Pensando que voy a perder ¿No? ¿Quién quiere empezar? Mejor no lo entro Pues yo Ok Kim Tu imagen Es Voy a ponerte a tu tiempo ¿Le bajas a la música? Ah, sí Ahí está bien Tienen muy fuertes sus adífonos Ok Es que está muy intensa la música Necesito un pianito Como que tranquilo Ajá, pianito de iglesia Ok, 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 ok No, eso es triste Está bien, no, pero está bien Está mejor que el otro Está mejor que el otro Si quieres Si quieres Puedes hacerlo tú Si quieres No, si quieres Toca paz Si quieres Tú ven entre semana A ponerle sonidos nuevos A la máquina Mira Si quieres Te podrías quejar con la cámara Ah, ok No Podrías llorar Estoy bien Gracias Gracias Tu tiempo comienza ahora Todos nos hemos sentido alguna vez Atrapados en un ciclo Que no podemos salir Quizás tienes alguna adicción Quizás tienes alguna Prisión mental en la cual te has puesto Quizás tienes hamburguesas persiguiéndote Rondando tus pensamientos Tienes complejos acerca de cómo te ves Y luego comes compulsivamente Todos en algún punto hemos estado en algún ciclo Del cual queremos salir Porque te Eh, espérate No dijiste que había tiempo límite Sí Un minuto Dijiste un minuto Tú dijiste treinta segundos No he durado un minuto ¿Sí? Claro que no Te lo prometo That's BS No Pues por eso está difícil Sí, faltó la comedia Pues es que no acabé Ok, no hay tiempo límite No, está bien No, está bien Son dos minutos No, ya estoy aguitada Quiero otra foto Ya no Ya quiero otra foto A ver, ponle otra foto Es un withdrawal No, no consigue el punto A ver si Jaguar puede conseguir el punto Ok A ver Muy bien Comienza tu piano Comienza tu tiempo ¿Con qué imagen? Es otra imagen Ajá Dos, uno La palabra de Dios Nos dice que la verdad Nos hará libres Y en una sociedad Que a lo malo llama bueno Y a lo bueno llama malo Parecieran ser los pájaros Los que están afuera de la jaula Y los humanos Los que vivimos presioneros Del celular ¿Sabes por qué se llama celular? ¿Qué quiere decir cel en inglés? Cel Exacto Exacto ¿Qué quiere decir cel en español? Cel 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 Estamos en una celda Así que el día de hoy Yo te quiero animar No vivas en un mundo En el que los pájaros vuelan Y los humanos están encerrados En una jaula Fuiste diseñado Para extender tus alas Y como dice el salmo Volar como las águilas Así que vamos iglesia Yo creo que todos podemos levantar Y decir Cristo Jesús Nos hace libres Amén Tres Dos Amén Uno Y con tiempo de sobra Wow Pero no usaste comedia La imagen Era chistosa Ah Sí Kim Ya olvídenlo Yo no ¿Estás lista? No Sí Sí puedes Tú puedes Tres Dos Uno Todos nos hemos sentido Como que no encajamos Quizás no te sientes parte De tu familia No te sientes parte De la cultura en la que vives Pero eso es porque No fuiste diseñado Para encajar No fuiste diseñado Para ser parte De este mundo Quizás te sientes como Un caballo En medio de Un ejército De policías europeos Pero no fuiste diseñado Para ser parte Del sistema No fuiste diseñado Para ser Regido por las leyes De este mundo Eres un caballo salvaje Y es tiempo De que remes Contracorriente De que trotes Contracorriente Y corras A todo lo que Dios Tiene para ti Diez segundos No fuiste diseñado Para encajar amigo Porque eres Un ciudadano Del cielo Un caballo salvaje Y mi versículo No sé cuál es Sí Imagínate Si Dios usó La quejada De un burro ¿Qué tanto más Puede hacer Con el burro Completo Javar Dos Uno Es una papa Ok Sabes Hay cosas Que no son pecado Es una papa Pero no Te benefician El apóstol Pablo Nos dice Que todo Nos es permitido Pero no todo Va a funcionar Para nuestra edificación Entonces Si a mí me dices Es pecado Comerme una papa cruda Mientras estoy estudiando La palabra de Dios En mi computador Yo te diría Claro que no es pecado Pero si me preguntas ¿Me conviene? Yo el día de hoy Sin chistar Sin parpadear Sin dudarlo Un segundo Te diría No lo hagas No te conviene Hay un mundo De libertad ¿Por qué una papa? ¿Por qué no una naranja? ¿Por qué no puedes ser saciado? Simplemente Por lo que tus ojos Están viendo La palabra La palabra de Dios Las letras rojas Lo que Cristo Jesús Le dijo a la humanidad Es lo único que necesitas Amén Muy bien Ok Ahora Nivel dos Ay no Ok Van a ser dos imágenes En algún punto Va a cambiar En algún punto va a cambiar Está increíble Yo no soy buena para esto 3 2 1 La palabra dice Que cuando éramos niños Hacíamos cosas de niños Pero al crecer Tenemos que hacer cosas de adultos Pero vivimos en un mundo Que le gusta ponernos en cajas Que les gusta poner barreras Alrededor de nosotros Y llevarnos a pensar De cierta manera Y quizás tú te sientes Como un adulto Obeso Desnudo En una caja de cartón Haciendo cosas de niño De una vez por todas Si tú te sientes Que este mundo Te ha atrapado En estas cajas De tecnología En estas cajas De consumismo Corta El cordón Umbilical Y el cordón De los cables De los teléfonos De la tecnología Que te rodea Es más usa un machete Porque los machetes Fueron usados En la palabra Para cortar Ay Dios No puedo ¿Qué hiciste tú? Eso es increíble ¿Por qué es él feliz? Eso es increíble ¿Por qué es él feliz? Javar Nivel 2 2 1 La palabra de Dios Nos dice Que cada parte del cuerpo Cumple con una función única Y cada parte del cuerpo Es necesaria Todas valen Absolutamente lo mismo Entonces Mi pregunta para ti El día de hoy ¿Sería congruente Que un ser humano Tuviera manos Más grandes que su torso? ¿O más grandes que su corazón? ¿Que su cerebro? Claro que no Pero en la iglesia Lo que hacemos Es nos cegamos Tomamos una mazorca Y la convertimos En una pera Decimos Que lo que no es Si puede llegar a ser Las cosas como son Lo que es Es para siempre Y lo encontramos En la palabra No puedes tener Manos más grandes que pies No puedes tener Cabeza más grande Que dedo Necesitas ver Todas las piezas Como una sola Que edifica el reino Amén Y amén Gloria a Dios Ok Tenemos dos rounds Más de esto Y se acaba What the heck is that? Kim Sin pensar 3 2 1 Cuando era niña Me gustaba Correr Y Explorar Y Recuerdo muchas veces Caer Y golpearme Contra las paredes Por Por querer Seguir Explorando Y Probando los límites De mi naturaleza Me sentía como Un pequeño mono Lastimada Y frustrada Al entender Los limitantes En los cuales Vivo Pero el día de hoy Yo te invito A matar Tu naturaleza Pecaminosa A desayunar Asociarte De las leyes De este mundo Porque Dios Te creó Con algo Sobrenatural Que desafía Las leyes Humanas Dentro De ti Wow Tu naturaleza Pescaminosa Mi amor Ahí la tenías Te dio pase a gol Esto Esto Estaba Estaba Difícil Ok O sea Tiene ya el cartucho listo Para disparar Bro ¿Qué es eso? ¿Por qué está feliz? Todos están felices Te ganaste el privilegio Del último round Posiblemente el más difícil Ay padre Ayúdame Úsame señor 3 2 1 Jacob y Esaú En la palabra Encontramos Dos hermanos Usando máscaras Para pretender Ser algo Que no son Y intentar ser Algo que no eres Es ilógico Imagina El equipo de producción Si me pueden traer La sandía Que les pedí Miren ¿Qué tan raro sería Que yo agarrara Esta sandía Y ya Me identifico Como sandía Me la puse Y ahora yo les digo Soy una sandía Claro que no soy Una sandía A ver El equipo de producción Tráiganme el huevo Con cara de chinito Que les pedí Si yo agarro Este huevo Con cara de chinito Y les digo Es mi amigo Jackie Chan No me van a creer Porque las cosas En este mundo No fueron diseñadas Para ser Enmascarada Tú no eres un huevo Tú no eres una sandía Eres un príncipe Una princesa En las manos del rey Y él te quiere usar Con tus errores Y con tus aciertos Él te quiere usar A pesar de ti Gracias al equipo de producción Gracias al equipo de producción Quiero honrar A nuestros voluntarios De aquí De la iglesia Latido No puedo Conectaste eso Pues es que Yo no puedo creer Todo lo que acaba de pasar Gracias Gracias Dios Un aplauso a Kevin Gracias Kevin Eso Gracias Kevin Kevin Eso fue todo Amigos Gracias por venir A mi TED Talk El mío si era real No como el de ella Es de la almendrita de Dios La almendrita El último segmento de esta Tarde Este éxodo Velada Éxodo de lo normal A lo inormal A normal Tenía unas preguntas Pero en realidad Son Ya me da igual Era nomás como Ya viendo todo este No año Pero esta temporada Que se llevan a casa Al final del día Con esta temporada De latido Sea que haya algo pasado En latido O simplemente esta temporada De vida ¿Cuál es la lección Que se llevan De tarea? Pues Creo que Latido Me ha enseñado El valor De la Vulnerabilidad Todavía más que antes Lo mencionamos al principio Creo que latido Se ha convertido En esta Plataforma Terapéutica Para nosotros Como Como matrimonio También Y Creo que lo más bonito De este año Ya Para nosotros Ahora sí que ya se acabó La pandemia En toda la extensión De la palabra Y hemos podido viajar Mucho este año Y Conocer a Muchísima gente Que Escucha el podcast Y Siempre que se nos acercan Se siente muy bonito Así que Los amamos Y Te vemos en tu ciudad El próximo año Eso conecta A la otra pregunta Que era ¿Qué planes tienen Para el futuro? Cosas que nos quieran Hacer un sneak Peek Pues Estamos a punto De lanzar El álbum Kintsugi Bueno no a punto Pero Estamos ya próximos Y Nuestra meta Es poder luego Hacer un tour Para este disco Y poder Viajar mucho El año que entra Porque en el 2025 Vamos a crecer La familia En el nombre De Jesús Chandra Quizás antes Pero Pues sí Más tardar Entonces Tenemos como meta Viajar un poquito Seguir Creando contenido Y nomás Gracias creo que Por Por ser Buenos Hermanos En la fe Y Abrazar Como que El contenido Que sacamos Y creo que Todo el punto de esto Es que tú puedas Llevártelo a casa Y que despierte Conversación Luego con tu familia Con tu círculo cercano Con tu iglesia Que Que sepas Que Que no estás solo Que todos estamos En este peregrinaje Juntos Y Y ha sido muy Muy bonito Leer sus comentarios Y saber que Pues que De cierta forma Estamos creciendo juntos ¿No? Y Y sí Esperamos verlos pronto De los viajes Pues pues tenemos viajes El año que entra Pero lo que más Creo que nos emociona Es que Va a salir Kintsugi Ya Tenemos Por fin ¿Planes para latido? Ah Latido regresa En abril Del 2024 Vamos a A tener dos temporadas El próximo año Entonces De abril A finales de junio Es la primera Y después Regresando En agosto La segunda Y Llegamos a los 100 episodios Ahí Y si dices No Es demasiado Tiempo De aquí a abril Bueno La hora del té Regresa muy pronto Hay por si quieres Algo que está Enero Febrero En enero Regresa la hora del té Para tener Un pequeño Ahora toca Que la hora del té Nos invite A Sí, sí Claro A los latidos Ya está Programado I love it I love it La tedo La tedo Ahora va a ser La hora del latido Sí No sé Lo iba a mezclar Se me acabaron las energías Con el preaching Oye Estuvo muy divertido Yo ya me necesito ir Estuvo muy divertido Familia Por muchas razones Gracias por habernos regalado Un 20-23 Asombroso Una temporada De latido Dos temporadas De latido Es hermosa Feliz navidad Feliz año nuevo Los amamos Nos vemos En abril Del próximo año Cuídense Bye 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 Y más te vale Ya me iba a poner A amenazar Ah ok Ya 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 Y más te vale Que compartas Todos los episodios Y más te vale Que dejes de ver Pornografía Ya basta Suelta ese vicio Nos vemos Dice bye 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 Gracias por ver el video.